listo ayer nos quedamos justamente hablando del sistema de transición que íbamos a utilizar para definir la semántica de nuestro lenguaje entonces este sistema de transición lo que definimos ayer fue justamente los estados nuestro conjunto de estados va a ser todos los árboles de syntax abstracta que se pueden generar a partir de la definición que nosotros dimos y nuestro nuestros estados iniciales son aquellos aquellas expresiones son cerradas es decir que no tienen una presencia de una variable libre porque son las expresiones que nosotros podemos evaluar o las expresiones sobre las cuales nosotros podemos comenzar con un proceso de evaluación y nuestros estados finales van a ser los valores quedamos justamente que en el lenguaje que nosotros estamos trabajando ahorita que es el lenguaje de expresiones aritméticas los únicos valores son los números los números son los únicos valores dentro de nuestro lenguaje entonces más adelante pues vamos a ir agregándole nuevos valores pero en este momento los números van a ser los únicos que representen estados finales para nuestro sistema de transición entonces ahora lo que vamos a definir son las transiciones pero aquí en las transiciones vamos a encontrar algo un poco diferente tenemos dos formas de definir las transiciones que tienen que ver con los dos tipos de semántica operacional que veíamos en la clase de ayer entonces primero vamos a definir las transiciones para un sistema de transición o para una semántica que utilice paso grande y acuérdense que paso grande es mucho más cercano a la implementación es más cercano a cómo lo van a estar trabajando en el laboratorio y se refiere justamente a concentrarnos en el resultado lo que nos interesa justamente y es el resultado ¿vale? eso es lo que vamos a estar buscando de qué forma logramos conseguir este resultado entonces no nos va a interesar tanto el proceso sino el resultado entonces vamos a comenzar justamente con los sistemas con las transiciones definidas para este tipo de semántica la semántica de paso grande y entonces vamos a empezar constructor por constructor todas las expresiones nosotros podemos evaluar todas estas expresiones entonces lo que nos interesa es irle diciendo de qué forma lo tiene que evaluar entonces si nosotros tenemos bueno, la transición que vamos a definir esto, la relación que vamos a estar definiendo va a ser una flechita gorda hacia abajo que es justo la que va a denotar la semántica de paso grande ¿vale? entonces vamos a ver de qué forma lo definimos si nosotros tenemos un número n ¿cuál sería el resultado de evaluar un número? si ustedes ponen en un intérprete de cualquier lenguaje de programación en un número ¿qué les regresa como resultado? ¿el valor del número? ¿cómo fueron? ¿el valor del número? exacto, ¿no? el mismo número entonces el resultado de evaluar un número va a ser el mismo para que yo pueda evaluar un número si yo le pongo un 5 al intérprete de Python me regresa un 5 si yo le pongo un 5 a GHCI entonces me va a regresar un 5 la forma de evaluar un número es exactamente regresando este mismo número ¿vale? y entonces eso todo esto lo vamos a definir como juicios entonces esto va a ser una acción no es necesario ningún otro proceso adicional los números siempre nos regresan el mismo valor ahora vamos a ver qué pasa con las sumas y entonces aquí en la suma nosotros tenemos la suma de E1 con E2 entonces queremos ver cuál es la forma de evaluar o de qué forma evaluaríamos esta suma entonces piénsenlo en forma de implementación si ustedes tienen que implementar esto ¿cómo lo harían? tienen que evaluar un intérprete para sumas entonces ¿de qué forma se les ocurre hacer esto? aquí tienen los dos operandos pero estos no son números en sí exactamente recursivamente entonces lo que vamos a hacer en este caso es evaluamos recursivamente E1 y eso nos va a dar como resultado un número porque aquí siempre estamos hablando de números el número N y evaluamos recursivamente 2 y eso me va a dar como resultado un número M entonces yo agarro y recursivamente veo cuál es el resultado de evaluar los dos operandos de la suma y entonces a partir de eso yo puedo justamente construir este número N más M el resultado de la suma cuál va a ser pues primero fíjate cuáles son los operandos ya que tienes los operandos solamente los sumas y los sumas en un los construyes como un número acuérdense que al final todo lo que nos tiene que regresar aquí son números ¿no? todo lo que tenemos que o todo lo que vamos a estar regresando como resultado en este lenguaje en particular son números ¿no? entonces nos va a regresar el número que resulta de sumar N más M ¿vale? ¿alguna duda con esto? perfecto entonces ahora viene el producto que va a ser exactamente igual entonces si yo quiero evaluar el producto de E1 con E2 entonces eso va a ser igual al número resultante de multiplicar N por M siempre que E1 se evalúe al número N y E2 se evalúe recursivamente al número M ¿vale? es exactamente igual al de la suma lo único que cambia aquí pues es la operación que estamos realizando ¿no? en lugar de sumar vamos a tener justamente nuestra multiplicación ahora viene el último operador de asignaciones es decir nuestro operador LED ¿vale? y entonces LED justamente habíamos dicho que era de esta forma ¿no? es LED E1 X punto E2 y entonces lo que tenemos en este caso pues va a ser justamente de qué forma tendríamos que evaluar este LED hasta ahorita no hemos hablado de la evaluación del LED no nos hemos metido justo en la parte de la evaluación del LED entonces vamos a ver de qué forma se podría evaluar pensémoslo así intuitivamente si nosotros tenemos LED X igual a 5 IN X más X EN ¿cómo lo evalúan? o sea intuitivamente nosotros sabemos que el resultado de este ¿cuál es? o sea después del proceso de evaluación esto que nos va a regresar como resultado exacto ¿no? 10 ¿cómo llegaron a ese 10? ¿qué es lo que hace el LED o de qué forma se evalúa este LED? exactamente lo que dice José y lo que dice Miguel es muy importante tenemos que agarrar todas las apariciones de X en el cuerpo de nuestro LED y cambiarlas por el valor que nosotros tenemos aquí pero ahora ¿qué pasa? si en lugar de eso nosotros tenemos LED X igual a 2 más 3 IN X más X EN primero tenemos que resolver esta operación ¿no? ya que esto se redujo un 5 entonces ahora sí lo sustituimos ahora sí reemplazamos esto y esto es justo lo que se conoce como la operación de sustitución la que vieron con Carla la semana pasada o antepasada no me acuerdo es la operación de sustitución entonces lo que vamos a hacer es agarrar el cuerpo y sustituir todas las apariciones de esta variable por el valor que le estamos asignando entonces lo que vamos a tener aquí es que primero antes que nada pues hay que reducir esto ¿no? tenemos que llegar al valor que significa esto porque si no estaríamos sustituyendo cada X por 2 más 3 y lo que queremos es sustituirlo por el resultado entonces primero agarramos C1 y lo evaluamos y eso nos va a regresar un número número N y entonces ahora lo que hacemos va a ser en E2 sustituimos todas las presencias de X por para que quede más compacto aquí lo vamos a llamar V1 ¿no? porque es un valor ya sabemos que son números pero para simplificarlo ¿no? y entonces ahora sí en E2 vamos a sustituir todas las presencias de X por V1 y luego evaluamos esto hasta obtener un número M y este es ahora sí el resultado de la evaluación de nuestro LED que es número M porque este ya es el resultado que se obtuvo de evaluar el cuerpo de LED en donde sustituimos todas las presencias de la variable ligada por el valor que le estamos asignando ¿vale? ¿alguna duda con esto? ¿cómo se leía el LED? Ah ok este es este aquí es el valor que le estamos dando a la variable y aquí estamos ligando esta variable al cuerpo de nuestro LED ¿no? acuérdense que era importante tener este ligado porque era el que nos daba la noción justo de ligado y de alcance dentro de las expresiones ¿va? ok perfecto entonces esto es justo la semántica de paso grande si se fijan lo que íbamos haciendo es construir el resultado no nos interesa el proceso de no es que no nos interese sino no estamos modelando o no estamos viendo el proceso de ejecución nos estamos enfocando únicamente en el resultado entonces ahora vamos a hacer lo mismo ahora las transiciones no lo pongo en otro color pero ahora utilizando paso pequeño y el paso pequeño entonces ahora sí se encarga justamente de ver el proceso de evaluación ¿no? de ir viendo o ir desmarañando todo este proceso de traducción de ejecución perdón y entonces aquí lo vamos a lo vamos a denotar con la relación esta ¿no? la relación que es una flechita simple entonces vamos a ver cómo podemos hacer ok entonces lo que vamos a hacer en este caso aquí es importante señalar que hay un tipo de estados especiales en este caso o no especiales si no hay un tipo de estados que vale la pena recalcar los estados bloqueados esto no era necesario en la semántica de paso grande porque en una sola regla definíamos todo el proceso de evaluación pero aquí vamos a tener diferentes reglas para definir el proceso de evaluación de nuestras expresiones entonces con esto vamos a considerar algunos estados como bloqueados aquí nos referimos que los estados bloqueados son estados que ya no pueden avanzar en el proceso de evaluación son estados que ya no saben cómo avanzar y esos estados son los que van a denotar justo el final de nuestra evaluación porque si ya no saben cómo avanzar si ya no saben qué paso seguir entonces quiere decir que ya terminaron el proceso de evaluación ok entonces los vamos a denotar como el estado S está bloqueado vale le ponemos nada más una rayita y eso quiere decir que no avanza y lo vamos a definir como un estado S está bloqueado si y solo si no existe un S prima estado tal que S transiciona a S prima vale así es como vamos a denotar nuestros estados bloqueados o así es como vamos a definir nuestros estados bloqueados si ya no podemos encontrar otro estado hacia donde avanzar entonces decimos que este estado está bloqueado lo ideal sería que los únicos estados bloqueados son aquellos que representan el final del proceso de evaluación es decir los que representan valores ya terminamos este es el resultado ok entonces vamos así queda claro el concepto de estado bloqueado va perfecto entonces vamos a ver cómo serían las transiciones vamos a empezar con las transiciones en este caso ya no es necesario definir una transición de suma de número porque los números por definición están bloqueados ok los números son estados bloqueados porque ya son valores entonces no es necesario definir ninguna transición para ellos ya no transicionan hacia ningún lugar ya acabaron su proceso de evaluación entonces vamos a comenzar con lo voy a poner en otro color con la suma ok entonces la suma nosotros tenemos ahora vamos a tener diferentes reglas suma de A1 con A2 queremos ver eso hacia donde nos lleva pero aquí nos tenemos que ir fijando en el proceso de evaluación paso a paso este proceso de evaluación acuérdense el proceso que nosotros veíamos ayer este proceso de aquí si tenemos esta suma que hicimos ah bueno primero redujimos este hasta un valor luego agarramos este y también lo redujimos hasta un valor y entonces ahora sí pudimos resolver toda la operación ese es el proceso que nosotros tenemos que modelar con nuestras transiciones entonces tenemos la suma de A1 A2 si queremos modelar ese proceso que es lo primero que tenemos que hacer aquí no sabemos ni de qué forma es A1 ni de qué forma es A2 podrían ser cualquier expresión entonces ¿qué hacemos en este caso? reducimos recursivamente pero aquí no las vamos a reducir recursivamente las dos porque vamos nos interesa ver el proceso entonces tenemos que elegir una de las dos nosotros vamos a utilizar una estrategia hacia la izquierda eso quiere decir que vamos a empezar siempre a evaluar desde el elemento más izquierda esto lo voy a poner aquí estrategia izquierda vamos a hablar de eso más adelante ¿vale? pero nosotros vamos a utilizar una estrategia a la izquierda entonces eso quiere decir que simplemente concéntrate en reducir A1 y nosotros reducimos A1 y eso nos lleva a una estrella entonces en un solo paso esta suma se reduce a la suma de A1 A1' con A2 vamos paso a paso uno a uno los pasos los vamos a ir desarrollando no queremos llegar directamente al resultado como era la semántica de paso grande sino vamos a ir uno a uno los resultados de uno a uno los pasos de evaluación ¿en qué momento se va a detener la evaluación del operando izquierdo? ¿cuándo tendríamos que detenernos aquí? para comenzar a evaluar el siguiente cuando esté A1 o sea ¿de qué forma? Exactamente sea un número esté bloqueado justo y se bloquean cuando llegan a ser un número ¿no? entonces véanlo de esta forma tenemos 2 más 5 por 3 y todo eso más 1 entonces ¿qué hacemos? en un solo paso resolvemos este de aquí que es 2 más 5 entonces nos queda 7 por 3 y eso más 1 en un solo paso el 7 por 3 21 más 1 y ahora si en un solo paso 22 esto es lo que vamos modelando paso a paso cómo se va reduciendo la evaluación ¿cuándo nos detuvimos aquí? cuando esto ya era un número cuando ya no había forma de seguir avanzando cuando el estado se bloquea entonces se lo vamos a modelar con la siguiente regla la suma por definición los números son estados bloqueados entonces la suma de número n con a 2 va a ser y ahora si comenzamos con la evaluación del segundo operando evalúa a 2 y eso te va a llevar a una 2 prima entonces esto es la suma en un solo paso de número n coma a 2 prima estamos paso por paso ¿no? vamos a ir modelando todos los pasos de la evaluación eso es importante puede parecer muy rebuscado puede parecer muy lento pero es justamente lo que queremos concentrarnos en la evaluación el proceso de evaluación nos va dar mucha información entonces ahora el último caso va a ser si tenemos ya ya acabamos con los dos es decir los dos ya son números los dos ya son estados bloqueados y entonces ahora sí nosotros podemos construir un número pero es hasta el punto en donde ya terminamos aquí ya redujimos el operando izquierdo y el operando derecho y eso ya nos construye un nuevo número queda claro es ir modelando paso a paso el proceso de evaluación todos los pasos del proceso de evaluación por eso es de paso pequeño porque vamos a ir uno a uno estos pasos vale hay alguna duda con esto va el de producto es exactamente igual lo voy a escribir pero es exactamente igual no entonces nosotros tenemos el producto de a uno con a dos entonces eso se va a ir al producto de a uno prima con a dos aquí no le hacemos nada al segundo operando porque vamos uno a uno y acuérdense que es una estrategia hacia la izquierda entonces primero evaluamos el de la izquierda siempre cuando a uno nos lleve a uno prima luego ya que terminamos ya que terminamos de evaluar el primero entonces tenemos un estado bloqueado que es un número n y del otro lado tenemos todavía una expresión entonces eso nos va a llevar al producto de nuestro primer número porque ya terminamos de reducirlo y nuestro segundo valor siempre y cuando a dos vaya a dos prima y por último ya que tenemos los dos números entonces ahora si es un nuevo número que va a ser el resultado de n por m vale ok entonces ahora viene el otro operador que es nuestro operador de asignaciones locales o sea el let ¿cómo evaluamos en paso pequeño un let bueno pues tenemos la expresión let a uno coma x punto a dos es una estrategia hacia la izquierda entonces primero reducimos este a un valor primero hay que esto reducirlo a un valor entonces es a uno nos lleva a uno prima entonces en un solo paso esto nos lleva let a uno prima x punto a dos entonces ya que tenemos el valor ya que esto es un valor entonces esto es de la forma let número n x punto a dos y aquí nuestra evaluación se va a ir nos deshacemos del let porque lo que nos interesa en este caso pues es nada más el cuerpo a dos en donde sustituimos x por el número n en esta transición ya nos deshacemos del let porque ahora vamos a empezar a evaluar su cuerpo porque ya tenemos el valor que está almacenada en esa x entonces solamente hay que sustituir vale alguna duda con esto esta es la semántica que nosotros vamos a estar utilizando aquí en la teoría vamos a hacer un ejemplo para que quede claro cómo funciona y el ejemplo dice let lo voy a hacer en sintaxis concreta solo porque es más sencillo pero en realidad acuérdense que bueno sí no vamos a hacerlo en sintaxis abstracta entonces es let x igual a 3 a 3 más 2 in x más 2 por 4 esta es nuestra expresión entonces primero la pasamos a sintaxis abstracta y esto es let voy a estar mezclando la sintaxis bueno ya lo voy a escribir suma de 3 con 2 el valor y luego x punto el producto este es el operador principal este producto tiene como primero operando una suma que es x más 2 y como segundo operando únicamente el 4 este es mi let entonces en un paso de la evaluación que me decía mi let la regla de let primero evalúa el valor lo que estás guardando dentro de la variable entonces sería esta suma de acá y como se evalúan las sumas ah bueno aquí tengo la regla de la suma si ya tienes dos números entonces basta con que hagas la suma de los números ok entonces aquí es una suma de dos números entonces esto es let 5 x punto el producto de la suma de x más 2 4 nos vamos al siguiente ya terminé de evaluar esto que es lo que me dice mi let una vez que ya aquí tienes un número entonces te concentras en el cuerpo haciendo la sustitución este es el cuerpo y aquí voy a sustituir x por 5 entonces esto es el producto de la suma de x más 2 con 4 y aquí sustituimos todas las presencias de x por 5 eso es lo que nos está diciendo nuestra semántica entonces esto va a ser igual al producto de la suma de 5 con 2 aquí no es más es una coma de 5 con 2 y todo eso lo multiplicamos con 4 y ahora sí en el siguiente paso que nos dice que nos dice el producto la regla del producto dice primero reduce el primer operando a un valor entonces nos concentramos en el primer operando y la regla de la suma dice que si ya tenemos dos números entonces simplemente lo sumemos ¿no? entonces este es el producto de 7 con 4 y ya que ambos son valores entonces esto es 28 ¿vale? así es como se ve el proceso de evaluación siguiendo la relación de semántica operacional de paso grande de paso pequeño ¿vale? hay alguna duda con esto y podemos aquí es en donde nosotros las derivaciones en las derivaciones vamos viendo todo el proceso que hizo la computadora por adentro para evaluar nuestra expresión ¿vale? exactamente en su tarea lo que ustedes tienen que hacer es replicar esto pero para las instrucciones específicas del robot ¿no? el robot no suma no multiplica no tiene las declaraciones locales el robot avanza o gira ¿no? entonces ustedes tienen que definir de qué forma lo haría ¿va? eso es lo que tienen que hacer en su tarea aquí de hecho en la semántica de paso pequeño formalmente sí tendrían que ir en forma de árbol ¿no? así como los estamos haciendo aquí pero es mucho más sencillo irlo viendo así como como esta transición lineal y no realmente aquí por ejemplo o sea esto es exactamente igual a verlo así ¿no? esto el resultado acá es 28 aquí lo que nos están definiendo las transiciones son justamente la flechita ¿va? esto es lo que nos define las transiciones lo pueden ir modelando de esta forma lineal yo aquí lo puse de la otra forma para que se fuera anotando cada uno de los pasos ¿no? también por eso usé cada sí lo pueden hacer así lineal en la tarea no hay ningún problema ¿vale? perfecto entonces pues vamos a dejar hasta aquí la clase mañana seguimos con este tema vamos a ver algunas propiedades importantes que tienen que cumplir las semánticas de los lenguajes y ya con eso terminaríamos yo creo que sí mañana terminamos ya esta parte de semántica ¿vale? nos vemos mañana cuídense la mañana que estén bien ya no cuídense ¿no?